Música La cleca se activó, al rojo del motor Y negro en la raptor, se mira bien perrón Zapatos de diseñador la suelen rotar Y en ocasiones los plebes portan sus botas Pues son de diversión, y andan siempre al millón Ya sea bien tranquilón, o si hay un destrampón En el estado colorado radicamos Pero es en Denver donde a gusto ruleteamos Es ocho el superón, Norinco es el cuernón Los fierros al tentón, si se da la ocasión Escucha el eco entre los cerros colorados Los juguetitos nuevos siempre queja el arroz Y es que gracias a Dios, se ve el alivianón Ahí anda el compa Eloy, montado en un fierrón Casis al piso, bien flacoso y bien tumbado Es nuestro estilo y son los lujos que nos damos Y desde Sonora Bien flacosos hasta Denver, Colorado, compadre Escuchando las guitarras de los minis de Caborca Así es compa Javier Rosa Y que truene la artillería pesada viejo Sencillos al tratar, se nota la humildad Y a la hora de apostar, fuerte es la cantidad La cuadra casas a la que siempre apostamos Vacas de a cien y muy ligeros los caballos No te dejes pa' tomar, eso es donde a faltar Los minis escuchar, cuando hay que festejar Todos los plebes siempre andan de arriba abajo Y en París, Francia, el compa casas turisteando En una por laitín, al estilo de aquí Y en tu mano el chasis, Álvaro siempre al mil Puras plebitas, bellas las que apalabramos O en encerrona nos pegamos en los santros Llega Banacón, la Gucci de Huitón Se nota la impresión, de París dando el rol Y el compa Hermin con los plebes blancos se andó Haciendo tratos, se despiden los chavalos Llega Banacón, la Gucci de Huitón